Hola como estan habitantes del planeta gamer bienvenidos sean a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 El dia de hoy estamos en una guia de una tecnica que yo la verdad no tenia pensado subir guia acerca de esta tecnica Pero bueno, fueron muchos los comentarios que ustedes me dejaron pidiéndome que por favor subiera como conseguir espada de esperanza Asi que para todos ustedes aqui esta la guia de como conseguirlo Les voy a platicar como se consigue mientras les muestro como se utiliza Me parece un buen plan, me parece un buen plan Para conseguir esta tecnica no necesitas, bueno primero que todo no necesitas DLC 4 de paga Eso se aplaude de parte de Bandai No necesitas comprar el DLC 4 para poder conseguir esta tecnica Lo unico que necesitas es tener actualizado tu juego a la fecha Creo que la version en la que salio esta espada es la version 1.07 de Dragon Ball Xenoverse 2 Asi que si tienes esa version seguramente tienes esta tecnica desbloqueada El unico problema aqui es que bueno este video lo estan viendo subido antes de su fecha de salida Porque esta tecnica me parece que va a estar disponible mas adelante Yo lo que hice para conseguir la tecnica fue lo siguiente Y te recomiendo que lo hagas asi Desconecta el internet de tu consola Si, asi como lo estas escuchando Desconectala del internet por completo Cierra Dragon Ball Xenoverse 2 Abre la configuracion de tu consola Ya lo hiciste, que bueno Ahora lo que tienes que hacer es cambiar la fecha de tu consola Que fecha le tienes que poner Yo te recomiendo, lo que yo hice fue adelantarle dos meses Creo que le adelante como dos meses Pero me asegure que la fecha cayera en viernes, sábado o domingo Eso es lo unico que tienes que hacer Adelanta la fecha de tu consola un par de meses Pero asegurate que la fecha caiga en viernes, sábado o domingo Porque creo que esta tecnica estará disponible a partir del 7 de junio Digo del 7 de julio Si ya paso esa fecha pues puedes hacerlo sin cambiar la fecha de tu consola Prácticamente Pero bueno, ya que cambiaste la fecha de tu consola Y ojo, vuelvo a recalcar Tiene que caer la fecha en viernes, sábado o domingo Si ya lo hiciste, sigue con el internet desconectado Abre Dragon Ball Xenoverse 2 y dirígete a la tienda de medallas TP Y cuando la abras, va a estar disponible la espada de esperanza ¿Cuánto cuesta la espada de esperanza? Epsilon, esta técnica la puedes conseguir por la valiosa y sencilla cantidad De 300 medallas TP Así es, es una de las técnicas más cariñosas que hay en la tienda Si, es de las más caras Así que te recomiendo que consigas unas cuantas y ya tienes suficientes Pues entonces no hay absolutamente ningún problema Tienes 300 medallas TP Cómprate espada de esperanza que es una técnica bastante poderosa Ahora si, ya que les dije como se consigue Les voy a mostrar bien como es que se utiliza Cuando tu activas espada de esperanza Tu ki se empieza a consumir poco a poco Atentos al ki, se empieza a consumir poco a poco Y mientras se está consumiendo te cambia tus botones La función de tus botones Por ejemplo, cuadrado hace esto Triángulo hace esto Círculo hace este giro Y el golpe más fuerte lo haces con la X Si estás en Xbox One Pues sería con la A Y si estás en PC pues no tengo ni la menor idea Pero el golpe más fuerte es con la X o con la A en Xbox One Hace esto Lo único malo es que te consume absolutamente todo el ki que tienes Esa es la parte mala de la técnica La parte buena es que bajas una buena cantidad de vida Vean, mi personaje tiene 0 puntos en ataque en super golpes Y esta técnica es de super golpes Pero aún con todo y eso Bajo una cantidad de vida tremenda Solamente con tener equipada la ropa de Gogeta Y la transformación de desbloquear potencial Chequen, chequen cuánta vida bajo No es nada del otro mundo pero para tener un personaje con 0 puntos en super golpes Creo yo que es bastante Imagínense, si eso bajo sin tener super golpes Imaginen que mi personaje tuviera 125 puntos en super golpes Esta ropa y esta transformación Me atrevo a decir que esta es la técnica más poderosa de super golpes Que ha salido hasta ahorita Y si no lo es Pues por lo menos es de las más poderosas que hay Después subiremos una comparación de cuál baja más Si esta o lazo divino O algunas de las otras técnicas de super golpes Haremos una prueba A ver cuál es la técnica más poderosa Que hay de super golpes O por lo menos de las que yo tengo, ¿no? Pero sí, eso es todo Otra de las ventajas que tiene Permítanme mostrarles Nada más termino de hacer este combo Otra de las ventajas que tiene la técnica es lo siguiente Vean Zamasu full vida Vamos a cambiar aquí Y le vamos a poner una inteligencia artificial super fuerte Está super fuerte Zamasu en este momento Lo único que tengo que hacer es golpearlo Activo espada de esperanza Y chequen Chequen Pégame Zamasu Pégame Ándale Con todo lo que tengas Zamasu Por favor No, eso es todo ¿De veras? Eso es todo ¿Se dan cuenta? Esa es otra de las ventajas que tiene esta bonita técnica Que mientras la tienes activada Eres Eres invulnerable Por completo No sé si te puedan romper la resistencia La verdad eso no lo he checado Pero de que eres invulnerable Por un buen rato Por lo menos de aquí hasta que se te acabe el kill Y vean Él te puede pegar todo lo que quiera Y no te hace nada Y tú le pegas a él Y te lo suenas Obviamente Obviamente Tú le puedes hacer a él Todos los combos que quieras Y que se te peguen la gana Obviamente Si le haces un combo Un buen combo Pues le vas a bajar un montón de vida De un jalón Porque me parece que el enemigo también puede cubrirse Pero en este caso está demasiado tonto Como para cubrirse de estos golpes Pero la ventaja sin duda es esa Vean Eres invulnerable por un buen rato Golpeame Y tú le puedes golpear a él Sin remordimientos Y sin problemas Y te acabas todo tu kill Y le bajas una buena cantidad de vida Así que bueno Así es como se consigue La espada de esperanza Si el video te gustó No te olvides de dejar tu like Deja tu comentario aquí en la parte de abajo Se aceptan sugerencias aquí abajo en los comentarios Puedes pedir la técnica Que quieres saber cómo se consigue Pues yo veré lo que puedo hacer Y si se puede Pues subiré una guía De cómo conseguirla Ahorita por lo pronto Pues hasta aquí dejo el video ¿Qué más me queda por decir? Ya les dije que apoyaran con su like Sí, no Creo que sí, ya lo dije Apoyan con su like Su comentario Y pues nada Nos vemos la próxima Chao En la pantalla Justo en estos momentos Te están apareciendo algunas sugerencias De otros videos De otros juegos Que posiblemente te puedan interesar Dales una oportunidad Y tal vez te sorprendan Y te diviertan muchísimo ¿Sabes? Porque en el canal No nada más subimos Dragon Ball Xenover Subimos variedad Variedad Así que Te puedes dar una vuelta por ellos Y si te gustan Pues qué mejor Puedes ver Las demás series Que se van subiendo al canal ¡Vámonos Amazú! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!